La Palabra de Dios Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio bien trabado va creciendo para construir el templo santo en el Señor. En Él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, Los apóstoles son aquellos que son enviados, pero antes también tuvieron que ser discípulos. Es decir, escuchar, conocer, saber lo que Dios nos ofrece. Es el camino de un Dios que nos quiere, es un camino que nosotros tenemos a disposición para poder llegar a nuestra meta. ¿Cuál es el punto donde nosotros dirigimos y apuntamos nuestra vida? Pidamos la gracia hoy por la intercesión de estos apóstoles, Santo Simón y Judas Apóstoles. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.